... Primero me aúno a las palabras tanto de Luis Solari como de Germán Alarco de felicitar a Manuel por el esfuerzo intelectual de ofrecernos este libro que efectivamente es un libro como lo es él, es un libro polémico, es un libro provocador, es un libro que nos presenta una serie de problemas y los planteamientos de solución que siempre van a dar materia para conversarlo. Yo quisiera empezar con una frase que la vengo escuchando desde que era niño, el Perú es el país del futuro, pero ¿saben cuál es el problema? Que probablemente sigamos siendo el país del futuro y eso realmente es algo frustrante. El Perú es el país del futuro y probablemente si no cambiamos, si no hacemos las cosas bien, seguirá siendo un país del futuro. ¿Cómo hacemos para que ese futuro se convierta en una realidad? ¿Cómo hacemos para que ese futuro que todos aspiramos se convierta en un presente que nos señale el camino hacia el desarrollo? Yo quisiera, a ver, he tomado nota de algunos de los puntos y quisiera decir que el concepto de monopolio u oligopolio, yo creo que tiene una variación, no es el mismo que una economía cerrada como la que existía antes. Me explico, en 1990-91 el Perú se abrió al mundo, se aprobó un nuevo programa económico que privilegió la libre competencia, la reducción de aranceles, la eliminación de trabas a la importación, tanto de materias primas como equipos y productos terminados. Hoy día el arancel en el Perú es prácticamente inexistente. Por lo tanto, un primer concepto que yo quisiera decir es de que en el Perú si alguien quisiera, un grupo importante o poderoso, subir los precios de su producto para generar mayores ganancias que las que normalmente ocurren, bueno, existe el camino de la importación y hoy día lo vemos cuando entramos a un autoservicio, las góndolas están llenas, hoy día vamos hasta en un producto que no se consideraba transable como el cemento, ahora está viniendo cemento de China, de todas partes, en fin. Entonces yo diría, tengamos, digamos, presente que no es que el productor peruano, el industrial peruano puede poner los precios que considera. El tema de las fusiones y adquisiciones, yo tengo una posición discrepante, hay estudios muy respetables como los artículos de Germán, que los he leído, pero también hay estudios que señalan que el control previo de fusiones y adquisiciones no es aplicable a una economía como el Perú, que el Perú encarece los costos de transacción y finalmente se recomienda que no, estos estudios recomiendan que no debería haber un control previo, debería haber un control exposo. Y en todo caso, no nos olvidemos que en el Perú rige una legislación que lo que penaliza es el abuso de la posición de dominio en el mercado. ¿Qué nos ha llevado a los peruanos, a las empresas peruanas, a las fusiones y adquisiciones? Que yo he visto tantas últimamente, teníamos 5 fábricas de cerveza, hoy día es una sola, en alimentos tenemos también funciones importantes, prácticamente en todos los rubros, y es la apertura, la competencia y la necesidad de tener economía de escala. Fíjense ustedes que hoy día, yo recuerdo un libro escrito por un señor Reyes, mexicano, ¿ya? El título era Los dueños de América Latina, un libro escrito hace 15 años, una cosa así, y de repente ustedes han tenido noticias de ese libro, resulta que estaban las grandes fortunas, una breve biografía de los hombres más ricos de América Latina, y no figuraba un peruano, había ecuatoriano, venezolano, boliviano, centroamericano, si no había un solo peruano. Porque sentimos a veces que las grandes empresas en el Perú resultan ser minúsculas a nivel internacional, y creo que es importante la presencia de las empresas y los productos peruanos, que hoy día forman parte, muchas de las empresas en lo que se denominan las multilatinas. Yo siento orgullo, sinceramente, siento mucho orgullo cuando veo que una empresa peruana se expande en el exterior, que crece, que se desarrolla y que ingresa exitosamente a la competencia internacional. La competitividad va en el mismo camino, Germán, totalmente de acuerdo, pero justamente la competitividad es un esfuerzo de todos. El sector privado tiene que poner lo suyo, pero también el Estado. Fíjense ustedes, creo que hemos pecado de algo que es muy grave y es el conformismo. La reforma del año 90-91, creo que tiene una buena dirección. La constitución a la cual Manuel nos ha dicho que debería ser derogada, pero yo le pediría algunas precisiones. ¿Por qué? Porque yo voy a resaltar solamente tres aspectos de la constitución del año 93 que me parecen fundamentales para que haya el Perú crecido a los niveles que creció en las últimas décadas y que además haya reducido, porque el crecimiento no es, señores, solamente hoy día el señor X o el señor Y o el señor Zedas tiene más plata, ahora tiene un yate. No, 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 no. Hemos pasado de más de 50% de pobres a menos de 20%, estamos por debajo de la línea de 20% de pobreza. Ha surgido, ha resurgido una clase media inexistente en las últimas décadas, no las últimas, inexistente, previa a estas grandes reformas. Entonces yo quiero rescatar tres temas fundamentales que forman parte del capítulo económico de la constitución del 93 y en todo caso es mi punto de vista. El primero de ellos es básico, la autonomía del Banco Central de Reserva. Se acabó la injerencia política en el Banco Central de Reserva. Es una institución sólida, seria y reconocida internacionalmente, lo cual ha permitido mantener, por ejemplo, inflaciones por debajo del promedio mundial. El otro tema es el rol subsidiario del Estado. ¿Se acuerdan ustedes de la cantidad de empresas públicas que teníamos y los déficits que acumulábamos que atentaban contra el crecimiento, el desarrollo del país? Bueno, pues este rol subsidiario del Estado determina que la iniciativa privada es la llamada a invertir el 80% de la inversión en el Perú es privada, el 20% es inversión pública. Entonces, eso creo que es muy positivo. Y finalmente, algo que ha logrado que un sector en el Perú esté ya acercándose a los 6.000 millones de dólares de exportación con valor agregado, que es la agroindustria de exportación. No había mercado de tierras. La constitución del 93 permitió la inversión en la agricultura y sin mayor desplazamiento, porque la mayor inversión está en el desierto, en tierras que no se utilizaban. Entonces, si uno mira, mira, claro, 6.000 millones de dólares, ¿cuánta plata se están llevando? No, 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 cuidado. Miren el pleno empleo que hay en determinadas regiones, cómo ha aumentado los niveles salariales, cómo ha disminuido la pobreza en estas áreas. Yo recuerdo que en el año 1800, no, no estoy tan mayor, 1982, el presidente Reagan le dijo a su amigo Clayton Joiter, que era el presidente de la Bolsa de Valores de Chicago, oye, organizate una misión porque quiero que ayudes a la agricultura peruana a despegar. Entonces, Clayton Joiter terminó siendo secretario de Agricultura, no conocido, de los Estados Unidos. Entonces, este hombre se trajo a los CEOs de empresas muy importantes, de Wells Fargo Bank para el tema financiero, se trajo a la más grande empresa de conservas de alimentos, se trajo, por cierto, también a especialistas en agricultura, desarrollo, etcétera. Y me acuerdo que Nils Erikson era el ministro y me invitó a la reunión con esta que se llamó La Misión Joiter. Entonces, se levantó uno de los miembros de la misión, se acercó, había un mapa del Perú, y dijo yo para saber cómo poder ayudar en el tema del financiamiento, y todo eso quisiera saber, y agarró un lapicero y dijo, ¿cuánto vale la tierra acá? Un silencio absoluto. O que de repente dijo, he señalado mal, y acá. No, no, la tierra carecía de valor. Y hoy día, y aprovecho también para decir que todos estos productos, que ya llegan a 6.000 millones de dólares, el 20% va a los Estados Unidos, ya me acuerdo, el temor, y yo respeto esos temores que tenían los agricultores peruanos respecto a un TLC con los Estados Unidos. Y no miraban el Mercosur, donde los productos agrícolas de Argentina son mucho más datos, y decían, ¿qué está pasando? Es una cuestión, y lo digo con todo respeto, pero también con conocimiento absolutamente ideológica. El TLC con Estados Unidos para la agricultura ha significado tener una avalanza comercial absolutamente positiva, con una diferencia, que los productos agrícolas que importamos de Estados Unidos son materias primas, que son inicio de cadena para los procesos productivos. Y no son grandes generadores de mano de obra. Lo que nosotros exportamos a Estados Unidos, a Europa y a Asia son productos de altísimo valor agregado y que dan un enorme trabajo. El mismo temor lo tuvieron los mexicanos en 1992 en su ingreso en NAFTA. Yo recuerdo que en una reunión de molineros latinoamericanos, el presidente de los molineros mexicanos me dijo, chau Alejandro, creo que es el último año, porque seguramente van a venir los gringos y van a rezar con nosotros. No, ha habido muchos temores. Negociar con Chile, año 1997-98. Éramos como el cerrojo suizo, que no entre ningún producto chileno y luego nos dimos cuenta que el mercado chileno era una enorme oportunidad para nosotros exportar. Entonces hay una frase que a mí me gusta y es que el peruano le está perdiendo o ya le perdió el miedo al mundo. Y eso es altamente positivo. A ver, tengo acá unos comentarios muy rápidos también que hacer. ¿Se ha hablado de la Alianza del Pacífico? Una muy buena iniciativa. Creo que la Alianza del Pacífico, corrígeme Germán, será la octava economía del mundo, subiendo los PBI de los cuatro países, son México, Colombia, Perú y Chile, en orden de arriba para abajo geográficamente hablando. Pero ahí yo estoy observando algo. Tres de estos países ya pertenecen a la OCDE, que es este Club México, Colombia y Chile. Pero el último que entrar fue Colombia. Perú estaba hace seis años en la cola, ya casi a punto de entrar a la OCDE, y Colombia estaba muy retrasado. Resulta que Colombia no sobrepasó. Somos el único país de la Alianza del Pacífico que no forma parte de este Club de Países que están desarrollados o en vía de desarrollo. Vengo de Chile. Tuve una conversación muy interesante con Antonio Walker, el Ministro de Agricultura, muy amigo del Perú, con muchos amigos peruanos que fueron compañeros de él en las aulas de una universidad en California. Y me dijo, caramba, quiero ir. Prepárame, por favor, algunas reuniones porque quiero ver este milagro agroexportador que se está dando en el Perú. Y me dijo, es que tengo muchísimos amigos que ya invirtieron. Uno toma un vuelo hoy día de Lima a Piura y hay acentos chilenos y colombianos, se va al hotel tomando desayuno, al día siguiente salen. O sea, sí existe, pues, un potencial enorme que ya estamos por las 200.000 hectáreas aproximadamente de agricultura moderna. Yo quisiera también referirme a los transgénicos. Existe una moratoria, pero la moratoria era démonos 10 años para estudiar, para ver qué hacemos, conviene o no conviene. Y si no conviene, no conviene, pero si conviene, ¿en qué condiciones conviene? Porque, ¿saben qué? Al futuro no lo detiene nadie. ¿Se acuerdan con ustedes en 1978 que estaba prohibida la importación de televisores a colores y todo el mundo tenía su televisión a colores? Y era contrabando. Los avances no tienen fronteras. El presidente Evo Morales en Bolivia, en una sesión de consejo de ministros, dijo, señores, queremos reformar la Constitución, quiero un artículo que prohíba los transgénicos en Bolivia. Levantó la mano tímidamente el ministro de Agricultura, le dijo, muy tarde, tenemos no sé cuántas hectáreas de soya y tantas de maíz que habían entrado ilegalmente. Eso es peor que regular. Pero además, hay un tema que es interesante y es la creatividad de la gente para oponerse a determinados avances. Primero era, estos productos dañan a la salud. ¿Cuántos hay? 15 años de transgénicos. Hoy ya son 30 años de transgénicos y no hay ninguna evidencia de daño a la salud de un producto transgénico frente a uno convencional. Lo segundo es, claro, pero viene la contaminación, perfecto. Pero entonces, veamos dónde, si es que conviene o no conviene hacerlo. Y pongo dos ejemplos. Los maiceros peruanos, que son cultivos extensivos y no son agricultores ricos, se fueron a la Argentina y vieron los enormes rendimientos y reducciones de costos que han logrado los adquiridos con cultivos transgénicos de maíz. Y se han distanciado de la posición de Conveagro y dicen, no, nosotros sí queremos semillas transgénicas. Hoy día estamos importando 3 millones de toneladas métricas de maíz. El Perú se estancó. El rendimiento promedio a nivel nacional es 3.54 toneladas. Y eso no puede ser. O sea, no le podemos poner una venda a los ojos para no mirar el futuro. Y el segundo ejemplo que quisiera poner es el del hilado de la India. Hoy día estamos importando el Perú, fíjense, en maíz. Y ahora en el algodón, donde éramos un país realmente exportador y de una potencia maravillosa, estamos importando hilado de la India. Y en qué basa la competitividad de la industria del hilado y la de confección de la India en el algodón transgénico, la base de la cadena productiva. Ya para cerrar mis comentarios, quisiera decir algo, y es un aporte. Creo, Manuel, que en tu libro me apena decirte que no lo leí, no tuve tiempo de velarme estos días, pero te prometo que lo voy a hacer. Es el tema de las cadenas productivas. No podemos desconocer el valor hoy día de las cadenas productivas. Hoy día no se puede, no es conveniente que cada uno defienda su eslabón alejado del otro. Acá en la sociedad de las industrias hemos desarrollado varios. Yo personalmente, y si a mí me dijeran, Alex, después de 41 años, ¿de qué te sientes orgulloso? Yo diría de dos cosas. Primero, haber generado el trabajo de cadenas productivas de una manera seria, responsable y exitosa. Y lo segundo, haber promovido en todo momento la competitividad de la industria. Y fíjense, el primero es el caso del PAN. Si tuviera Pío Pantoja, nos daría una clase. Hoy día ya se acabó el comité de molinos de trigo. Se acabó. Antes decían el comité de molinos de trigo, Nicolín y Romero. No, 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 se acabó. Hoy día nos llamamos Munay Pan. Munay Pan, Munay es un vocablo quechua que significa amar. Los que amamos el pan, estamos en la cadena. Entonces aprendimos a transitar el camino juntos, evitando la confrontación. En el año 2008, el mundo se volvió loco. El trigo llegó de 160 a 400 dólares. El maíz, la soya, todo subió de precio. ¿Cuál era el efecto? Iba corriendo el periodismo, que el periodismo sabemos perfectamente que lo que quiere son noticias. Y las noticias normalmente no son, pues, se sembraron tantos árboles o se construyó tal cosa. Entonces se decían, sí, pero no es mi culpa, es la del molinero, el molinero. Entonces, no. Ahora, el precio a que subieron los productos hizo que el presidente de la República en aquella época me llamara a para ese gobierno. Fui. Me recibió con el ministro de Agricultura, con el ministro de Economía y Finanzas, con el presidente de la Goce Central de la Reserva y con algunas personas. Y es imponente, pues, el señor Alan García, y me dice, ¿qué está pasando? Bueno, yo había llevado mis cuadros y todo eso, pero a ningún presidente, pues, le gusta que suban los precios. Y me lo hizo saber y yo le dije, ¿sabe qué, presidente? Felicítese. Alégrese. ¿Cómo es eso? Sí, señor. Hoy día, el palmicultor de San Martín o de Ucayali están recibiendo mil ciento cincuenta dólares por tonelada métrica de palma de aceite crudo. Precio inédito. ¿Por qué tenemos que el medio urbano por qué tiene que ser subsidiado por la agricultura? No es un tema de precio. Discrepo naturalmente y con todo cariño, Manuel, de que el precio del pollo esté por encima de los... Sería cuestión de profundizar. No tengo las cifras, pero yo creo que los alimentos en el Perú tienen... y yo lo veo comparando fideos, harina, galletas, pan, absolutamente compatibles con lo que es y mucho más bajos en algunos casos que en otros países de América Latina. Bueno, tenemos retos, efectivamente, y solo para apuntar con lo de la palma aceitera. En el año 2004 firmamos un acuerdo. Empezamos a las nueve de la mañana y terminamos a las once de la noche en un restaurante con todos los palmicultores. Los palmicultores en esa época sembraban doce mil hectáreas. ¿Ya? Era toda la palma sembrada en el Perú, doce mil hectáreas. Y lo voy a decir con franqueza, venían muy pobremente vestidos, era gente que estaba con las justas superando la línea de pobreza y firmamos un acuerdo. Hoy día el Perú se acerca a las cien mil hectáreas de palma aceitera en zonas que desplazan cultivos ilegales como la coca. Pero también hay mucha creatividad. Sí, pero ese cultivo daña el medio ambiente y qué sé yo. Bueno, estamos dentro de todas las normas internacionales y el RCPO tratando de que sea un cultivo amigable con el medio ambiente y recibimos críticas que realmente son muy injustas. No voy a atreverme a decir que hay intereses detrás, pero cada hectárea de palma que se siembra es una hectárea menos de hoja de coca. Hay algo que está pasando que a mí me preocupa sobremanera. Un comentario de Germán y de Luis me hizo acordar la famosa frase de Dexipián, Dexipián, ese gran líder reformador chino que cuando cuestionó era pues cuestionar a Mao y el gran salto y todo eso, pues era en China casi, casi una herejía, como que alguien adorara el diablo en el Vaticano, pero él se atrevió y cuando le preguntaron pero usted está cambiando de modelo del gran delineamiento del gran líder Mao, él dijo, miren, no importa de qué color sea el lato, lo importante es que cace ratones. Entonces, y esa es una frase interesante, ya en el mundo dejémonos de etiquetas, hay dos clases de países, los que ahuyentan y los que atraen inversiones y eso lo dice, no lo digo yo, lo dice en un libro Andrés Oppenheimer. Entonces, acá esto me lleva a una anécdota para mí dolorosa, muy dolorosa, no tiene nada que ver con temas personales de mucho menos, no se preocupe, no es tan dramático, pero sí, a mí me duele y es que una empresa con una presencia de 60 años en el Perú produciendo que había superado, fíjense, 60 años sobrevivió controles de precios, terrorismo, de gobiernos militares, hiperinflaciones, de todo, un día me llaman y me dicen, Alex, queremos que seas de los primeros en saberlo, pero se ha tomado la decisión, nos estamos mudando a Colombia. Entonces, ya no es que estén viniendo las inversiones, sino que inversiones del Perú se están yendo a Colombia, pero peor aún, prefiero no decir nombres por razones sobias, dos grandes empresas en el Perú, una ya lo hizo, una empresa peruana, ya se mudó porque encuentran mejores condiciones. El mercado peruano es débil, es pequeño aún, abrirnos a las exportaciones es bueno, hay un dicho de que el país que se vende a sí mismo no puede salir de la pobreza, tenemos que ser competitivos y salir hacia afuera. Y ya para concluir, tenemos un reto, toda la industria en general y que le hiciera que tome ese reto de, tú que eres tan estudioso, Manuel, y es qué vamos a hacer. Bueno, dos cosas. Primero, en el año 2050 seremos nueve millones de habitantes. qué vamos a hacer con la alimentación, somos un país mega diverso, cómo mejorar los rendimientos, cómo lograr cubrir los déficits. Y en segundo lugar, algo que ya en el mundo no es que venga, ya se dio, la robótica. Hoy día, yo ya he visto empresas en el Perú en que no es un solo operario, ni uno solo. Y esto en el mundo está ocurriendo, ya no solamente en la línea de producción, un hombre de los automóviles, se está viendo en toda clase. Entonces, hay un cambio, cuántas personas se van a quedar sin trabajo, qué va a ocurrir. Además de eso, no nos olvidemos que la esperanza de vida continúa subiendo, a pesar que el doctor Huertas hable de los, de que es necesario ponerle calaveras a los empaques de los alimentos para evitar que la gente los consuma. Pero en fin, ese es otro tema que tiene que ver con lo otro que también planteaba este capítulo y era la regulación que yo diría la sobreregulación, lo que está pasando acá con la sobreregulación que se está asfixiando al sector privado. ¿Cuál es el resultado? Las empresas grandes daban a seguir sobreviviendo. Una vez, conversando con Manuel, le dije, la gente que ya la hizo, ¿no es cierto? no tiene el problema, el problema es de que esa sobreregulación y la ausencia de políticas del Estado y que el Estado haga la tarea de la infraestructura, la flexibilización laboral, la eliminación de sobreregulaciones y sobrecostos y una verdadera reforma tributaria, mientras no tengamos eso, vamos a tener un vergonzoso 75% de la población económicamente activa en la informalidad. Entonces, miremos, como dicen, la gran película, el big picture, miremos, estoy totalmente de acuerdo con Germán en tener un planeamiento de ese Estado en ese plan, o sea, el planeamiento estratégico es básico, es importante y naturalmente no puedo estar sino totalmente de acuerdo en ese pacto económico y social, eso es muy, muy importante, no son temas ideológicos, son temas prácticos y son temas que ojalá conduzcan al Perú a la prosperidad, al desarrollo y a la eficiencia que nos merecemos. Muchas gracias. Gracias.